De todos lados, se viene un paro general que se anuncia que va a ser contundente, muy muy fuerte y bueno, vamos a charlar con Gustavo Ciampa, abogado laboralista, integrante del Frente de Abogados Populares un hombre más que defensor de los trabajadores, ¿no? Gustavo, ¿cómo te va? Hugo Gullman junto con Larry Levy, ¿cómo estás? Hola Hugo, hola Larry, ¿cómo están? Bien, el gusto de siempre, además, bueno, uno suma que habla con un bostero, eso es importante también Ahí estamos en problemas, estamos en problemas serios Bostero y tanguero, así que ya estamos hechos para una nota Bostero y nacido un 3 de abril, día de la fundación de Boca, unos cuantos años después, pero sí, el bostero de pura cepa Mira, el 3 de abril naciste justo Pero Hugo, Hugo, no prestaste atención, cuando te contestó a tu saludo, dijo, en lo personal, bien Entonces, vamos a preguntarle, ¿qué está mal fuera de lo personal que está bien? Bien, yo te agradezco A ver, bien en lo personal, estoy bien de salud, trabajo, trabajo mucho, pero... No, mal puesto, muy preocupado, creo que como estamos preocupados mucho Sí, totalmente Institucional en nuestro país, está en un momento, digamos, donde las perspectivas no son buenas Es un momento muy injusto, creo, para la sociedad En este momento donde se quiere hacer reposar sobre los trabajadores y las clases populares Los beneficios se están transfiriendo a los grandes concentrados económicos Y esto, bueno, es una muestra de la ley base, ¿no? El capítulo laboral, que es lo que mejor puedo hablar yo de la ley base Es todo retroceso para los trabajadores y trabajadoras No hay una sola situación de mejora para trabajadores y trabajadoras ¿Es de alguna manera, como dice algún colega por ahí, una forma de legalizar la informalidad de esto? Sí, la legaliza y la fomenta Y la fomenta A ver, ¿por qué la legaliza? A ver, primero la permite ¿Por qué digo permite lo que hoy es la informalidad? Porque hoy hay sanciones previstas en las leyes para los empleadores que contratan trabajadores y no los registran No registran esas relaciones laborales Lo que más llamamos como sociedad, trabajo negro, ¿no? O trabajo clandestino, mejor la terminología Y esas sanciones, son sanciones económicas Que están previstas para las empresas que incurren en esa ilegalidad Que es muy grave, es muy grave esa ilegalidad Esas sanciones económicas tienen como destinatario a la víctima del trabajo negro Con lo cual fungen también como una reparación a la víctima Y bueno, lo que hace, esto es, hay sanciones Para quien contrata en negro, para quien paga parte del salario en negro Esto es que paga parte en blanco, parte en negro Para quien no registra correctamente una relación laboral Porque tiene a la gente trabajando en negro un tiempo y lo blanquea recién después Pero con la fecha de ingreso falsa, ¿no? Con la fecha de ingreso real Bueno, para todas estas situaciones hay sanciones previstas en la ley Y esas sanciones, el destinatario de esas sumas de dinero es la víctima Bueno, esto lo deroga La ley base es, deroga estas sanciones Con lo cual, uno puede decir, bueno, está dando una vía libre Para que no registren relaciones laborales A eso le suma que si las personas no van a poder jubilarse más A través de una moratoria Los está condenando no solamente a no tener derecho Durante el transcurso de su vida laboral Sino también a tampoco poder jubilarse Claro, porque, a ver Si en la Argentina hay un 35% de empleo no registrado Ese 35% estamos hablando A ver, estamos hablando de relaciones laborales no registradas No de la economía informal Sí, sí, sí Son dos cosas Acá, en las relaciones laborales no registradas Hay un empleador, hay un trabajador Hay una relación laboral Lo que pasa es que no está registrada Estamos condenando al 35% de los trabajadores en relación de dependencia Que tendrían derecho a jubilarse Si su empleador hubiera cumplido Con su deber legal de registrar esa relación laboral Lo estamos condenando a no jubilarse Ahí viene la moratoria, digamos La moratoria como una forma de amortiguar esto Y permitir que igualmente se jubilen Ahora, si por un lado está diciendo Se puede tener trabajadores en negro Y por el otro lado, quizás la moratoria No solo los estás condenando a tener una vida laboral Sin obra social, sin aportes previsionales Sin ART Sin, digamos Una Sin poder acceder al crédito Porque quiere ir al banco A sacar un crédito Y lo mínimo de pienso es recibo de sueldo No, no tengo recibo de sueldo Bueno A todo eso en la vida laboral Sino también a que no se puedan jubilar Esto es muy grave Ahora Hasta acá la permisión Pero, digo, fomenta También y legaliza Pues legaliza A ver Entre otras sanciones Que están actualmente previstas Después están en la ley Y este proyecto las deroga Es cuando hay fraude A la legislación Fraude en la contratación A la legislación laboral Empleador es todo aquel Que cumple el rol de empleador Y que se desempeña como tal En laboral hay un principio Que se llama Principio de primatía La realidad Las cosas son lo que son Con independencia del nombre Que se les pongo Las formas que se les pongo Entonces Quien es el empleador Es quien tiene la obligación De registrar una relación laboral Y no puede Hacer figurar a un tercero Que no es el empleador Como empleador Para eludir el cumplimiento De los deberes Que se derivan De su rol de empleador Bueno Esto es lo que se llama Fraude Hacer aparecer a otro Como empleador Para ocultarse uno Esto es muy común Y esto es común En las grandes empresas En las grandes Con las tercerizadas Por ejemplo En las grandes Son Con las tercerizadas Fraudulentas Después hay otra tercerización Que es legal Que tiene otras consecuencias Legales Pero con las tercerizaciones Fraudulentas Que estén una tercerización Fraudulenta Hacer que aparezcan Como empleadores Empresas Que también hay multinacionales De esta Que es De servicios empresarios Fulana de servicios empresarios O fulana de servicios Eventuales Que en su mayoría Si bien están permitidas La actuación Es ilegal Entonces Estos son mecanismos Sofisticados De fraude Que utilizan Las grandes empresas Y mucho Las multinacionales Claro Hoy es ilegal Y hoy Esas relaciones laborales Se entienden Como relaciones laborales No registradas Y dan derecho A la víctima A esta serie De reparaciones Que establece la ley Y a las empresas Que incurren En esta conducta A la aplicación De las sanciones Que están previstas En la ley Esto también se deroga Y además se dice A partir de ahora Va a ser La relación laboral Está registrada Cualquiera sea Que aparezca como empleador Y haya registrado Al trabajador Entonces está legitimando El fraude Está legalizando El fraude Gustavo Pero además Pero además Promueve Porque prevé Que pasa a ser Legal Que una persona Pueda contratar Hasta 5 trabajadores Sin registrar Es más En un oximorón Lo llama Trabajador independiente Con colaboradores O sos trabajador Que implica relación De dependencia O sos independiente No se puede ser Trabajador e independiente En términos legales Yo sé que los autónomos También trabajan Y todos trabajan Pero en términos legales Sos trabajador Tienes relación de dependencia Y esto de colaboradores En realidad Son 5 personas Que trabajan para otro Con la cual tienen Una relación de dependencia Y el sitio de primacia La realidad Pero este proyecto Dice No van a poder invocar Que tienen relación De dependencia Y escuchá Por acá Acá viene la perla De todo esto No pueden invocar Que tienen relación De dependencia Con la persona Que los contrata Y ninguno de ellos Ni los 5 laburantes Ni el contratista Digamos Pueden invocar Que tienen relación De dependencia Con la empresa Que se vale De la prestación De sus tareas Ajá ¿Y vacaciones Y aguinaldo? Y no tienen Lo tienen Si te dice Que no son trabajadores En relación de dependencia No tienen vacaciones No tienen aguinaldo Tendrán algún tipo De aporte A la seguridad social Como monotributistas Pero Gustavo Tengo la sensación Están estimando Que las empresas Contraten Racimos Equipos De trabajadores No registrados Tengo la sensación De que volvimos A una situación Previa A la asamblea Del año 13 No sé por qué Tengo esa sensación La pregunta es Y te meto En un tema Político Es ¿Cómo los sindicatos No tienen una participación Hoy una protesta Mucho más activa? Vamos a tener un paro El jueves Que espero que sea contundente Pero me parece Que tienen que A ver Se está desfinanciando El sistema sindical Y los sindicatos Parecen no tener Una relación O no haber tomado Conciencia de esto Mira Yo creo que A ver Tú no estás viendo Respuestas sindicales Ahí tengo Algún matiz Diferente Digamos Ya en diciembre Una movilización Muy importante De los sindicatos La CGT La CTA Y algunos sindicatos Sueltos De manera Creo yo Sobreabundante Iniciaron acciones De amparo Contra el DNU 70 Hicieron una movilización Muy fuerte al Congreso La palabra Del secretario general De uno de los Cosecretarios generales De la CGT El primero de mayo Fueron muy fuertes En contra del proyecto Está convocado El paro Del 9 de mayo Digamos En cinco meses De gobierno Yo creo que Está habiendo Una buena reacción sindical Es más Creo que está El movimiento obrero Liderando En este momento El enfrentamiento Con el gobierno A uno podría Gustarle Que sea más Remente Que haya más Medidas Y puede ser Puede ser Pero yo creo Que está teniendo Una respuesta Bastante adecuada Yo espero Espero que el paro Del 9 También sea muy fuerte Porque esto también Lo que fortalece La actividad sindical El enfrentamiento Que pueden tener De las centrales Sindicales Con la política Del gobierno Y esto Fue Claro Héctor Cuando dijo Nosotros no negociamos Nada Nosotros no acordamos Nada Respecto Estaba la versión De que como En la ley Bases Ya no estaban Algunos contenidos Que estaban En el DNU 70 Y después En el proyecto De los diputados Radicales Que en cabeza Del horario De reforma laboral Entonces habría habido Alguna negociación Dijo No, no negociamos Nada Y nos oponemos Y nos oponemos A este proyecto Porque el proyecto Es todo a la baja Sí, sí El proyecto A ver Desde un punto de vista Desde un punto de vista Del derecho Es inconstitucional Además Esto No va a Pasar Entiendo yo El tamiz judicial Digamos Lo que pasa Es que esto lleva tiempo Ellos lo saben Quienes promueven esto Yo creo que saben Que esto no pasa Un tamiz judicial Lo que pasa Es que aprovechará Mientras tanto Porque no siempre No siempre La reacción judicial Es tan rápido Como lo fue Con el DNU 70 Yo ahí quiero hacer Un homenaje A la justicia Nacional del trabajo Porque en un mes Un mes y pocos días Llegó a haber Sentencia definitiva Los juicios Ustedes saben Demoran años Acá Llegó un mes Y medio feria Para El DNU No está suspendido Como dicen Equivocadamente Incluso algunos compañeros En el capítulo laboral El DNU Está declarado nulo De nulidad absoluta E insanable Por una sentencia Definitiva De la Cámara Nacional De Apelación al Trabajo Está recurrida Que está en la corte Tenemos que hacer la corte Fue muy fuerte La calificación La descalificación En realidad Hizo el Poder Judicial En una acción Promovida por los mismos Indicatos Lo que pasa Lo que pasa es que Claro El tema es que Los muchachos Después tienen Todos los recursos Si llegan a aprobar La ley Ahora En el Senado Después tienen Los recursos Para patear Para adelante Aunque haya Pedidos en la justicia Y todo ¿No? Claro A ver Ese es el problema Experiencia mía En 1989 Salieron los dos Primeros decretos Que crearon Esta figura No crearon Los tickets canasta Pero dijeron Que eran no remuneratorios El primer fallo Que hubo De la corte suprema De justicia De la nación Diciendo que Esos decretos Y en realidad Los que los sucedieron ¿No? Porque después hubo Más decretos En el mismo sentido Son inconstitucionales Y que los tickets canasta Son remuneración Es una sentencia Que obtuve yo En la corte suprema De justicia De la nación Pérez con disco Pero fue del año 2009 ¿Veinte años después? Claro Claro A ver Pueden no ser veinte años Con otra norma Pero en este caso Llevó veinte años Fue descalificado Fue descalificado Pero tuvieron veinte años De Viste Que capitalizaron Que se quedaron Con la guita en el bolsillo Ahora Gustavo De esta No, no, no No, no Regresiva Sí No, no, no Redondas Redondas Que te quería hacer Otra consulta Quizá por ahí No, no Entonces Esto pasa Si esto llegara A sancionarse Hasta que se termine De declarar Inconstitucional Van a pasar unos años Mientras tanto Se produce No solo Una distribución Regresiva del ingreso Porque los recursos Que se destacan A los laburantes Ojo Tampoco van Ni al microempresario Ni al titular De la pequeña empresa De la mediana Van a la grande Esa ley También perjudicaría A las microempresas A las pequeñas empresas A las medianas empresas Porque además Afecta el mercado interno Cuando vos sacas Recursos de los trabajadores Estás afectando El mercado interno Claro Y digamos Afectarse el consumo Esto tiene Deriva Deriva Todos los despidos Que están Haciendo En el Estado Los que están Llevando delante En el Estado Tarde o temprano Y más temprano Que tarde En realidad Están repercutiendo En la actividad privada Porque ya no tienen A quien venderle Los supermercados Vacíos Los negocios Vacíos Todo vacío Es tal cual Y no es solo Económico A ver Yo digo El trabajo es digno Cuando el trabajo Tiene derechos Cuando hay trabajo Con derechos Trabajo sin derechos Estás afectando La dignidad Lo que da Y lo que Se valora Como dignidad Del trabajo Para la persona Que trabaja Es que tenga derechos Y no estamos muy cerca De la previa A la asamblea Del año 13 Tal cual Este proyecto No solo va A una fase económica Escuchen esto Ustedes saben En la Argentina Todos los actos Discriminatorios Son nulos Nulos quiere decir Que no producen Efecto Y que la víctima Del acto discriminatorio Acto discriminatorio Por razones No sé De discapacidad De caracteres físicos De Del sexo De religión De orientación política Grenial Ideológica Religiosa Digamos Cualquier motivación Discriminatoria Los actos son nulos La víctima Tiene derecho De demandar Que se declare La nulidad De ese acto La nulidad Implica Reponer El estado De cosas A la situación Anterior A que se hubiera Cumplido Ese acto Discriminatorio Y además Que se le reparen La totalidad De los daños Y perjuicios Que se le generaron Tanto materiales Como morales Esto llevado Esto para el derecho En general En la Argentina Esto llevado Al ámbito laboral Quiere decir Si hay un despido Como motivación Discriminatoria Ese despido Es nulo El trabajador Tiene derecho Se ha reincorporado En su puesto de trabajo El empleador Está obligado A reincorporarlo Cuando hay una sentencia Judicial Y además A repararle Económicamente Todos los daños Y perjuicios Que le produjo Esta es la situación Hoy ¿Qué es lo que hace El proyecto de ley base? Dice que se puede Discriminar a los trabajadores Con motivación discriminatoria Que se puede despedir A los trabajadores Con motivación discriminatoria Por razones De discapacidad Característica Física Sexo De género Digamos Todas las causales De eso de siempre Y que el despido Es válido Gustavo Antes de despedirte Me gustaría Esa es afectación De la dignidad Y es discriminar A los trabajadores Por ser trabajadores Porque con esa motivación Respecto de cualquiera Que no sea trabajador O cualquiera No en su rol de trabajador Que sea discriminado Tiene derecho A que se obtenga La declaración De nulidad del acto Y que le reparen Todos los daños Salvo los trabajadores En su rol Y yo le decía Mira pero La CGT Estuvo presente El 24 de enero Con un paro contundente El 8 de marzo El 24 de marzo Va a estar ahora En fin Está teniendo mucho más presencia Inclusive yo estoy notando Más presencia Que muchos movimientos sociales De los que siempre Encabezaban De alguna manera Las protestas Ahora ¿Vos imaginás Algún otro? Porque parece que A este gobierno O por lo menos La apariencia Es que no le entran Tanto estas balas ¿No? ¿Imaginás Nuevas formas De protesta? Mirá Si A ver La protesta Tenía un dinamismo Nosotros lo vemos Mucho eso En el tema De la huelga Ajá Y por eso En este proyecto Respecto de los trabajadores Estatales Limitado A los trabajadores Estatales Por lo menos En el texto De la norma En peligroso Si uno va A las huelgas clásicas Las huelgas clásicas En 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 los Inicios Del capitalismo Implicaban Bueno La gente no va a laburar ¿No? Eh Entonces La abstención Colectiva Concertada Con abandono O no concurrencia A los lugares de trabajo Etcétera Ahora Después los trabajadores Fueron buscando forma De ejercer Este derecho De huelga Ejercer El derecho A presionar A través de la causación De un daño O el daño Es de la esencia De la huelga Si no hay daño No hay huelga Para obtener una reivindicación O la defensa De alguna De alguna conquista Fueron buscando formas Más eficaces Eficaces digo El mismo resultado O mejor resultado Con el menor sacrificio Entonces Empezaron formas Que algunos llaman Irregulares De huelga Pero no dejan De ser huelga ¿No? Eh Los paros Los paros Adentro de la fábrica Parar por turnos Parar por sectores Ir rotando las huelgas El trabajo a reglamento Digamos Es la lentificación De los ritmos de producción La exageración De las pautas reglamentarias Para lentificar Y para alterar La modalidad habitual De prestación de tareas ¿Por qué genera Menos sacrificio? Porque no afectas Los salarios Porque si No van a trabajar Todo un día En principio Ese día no hay salario Claro Pero si vos En una de esas Parás un sector solo Todos los demás Siguen devengando salario No pueden trabajar Porque se alteró El proceso productivo Bueno A esto voy Con la mayor eficacia Y con la protesta Pasa lo mismo Con las protestas Se van buscando Formas más eficientes De visibilización Y causación de daño A través de una protesta Para la defensa De un derecho O la defensa De una reivindicación O la conquista De una nueva reivindicación Y tienen un dinamismo propio Entonces Si no se puede congelar Con que la protesta Es estar con el cartel Parado En la vereda Por eso Estas ideas Que cada tanto Surge algún pseudo Eliminado Y dicen además Nosotros estamos de acuerdo Que la gente proteste Pero que no moleste Que proteste Pero que no vaya A la 9 de julio A protestar Hagamos un protestódromo En algún lado No, si la protesta El derecho a la protesta No tiene visibilización No hay protesta Claro Es de la esencia De la protesta La visibilización Así como es De la esencia El derecho de huelga Al causar un daño ¿Y por qué digo Que el proyecto Es peligroso Para los estatales? Porque dice Que el ejercicio Regular Del derecho de huelga No puede dar lugar A sanciones Entonces ¿Quién evalúa Cuál es el ejercicio Regular Del derecho de huelga? Claro ¿Qué implica Ejercicio regular? Bueno De esto no hay nada En la normativa Vigente en la Argentina Entonces depende La concepción que tenga Quien tiene que evaluar esto De qué es El ejercicio regular Del derecho de huelga El que genere Sanciones o no Déjame que te defina Que te defina Lo que estás diciendo Estamos volviendo En pocas palabras ¿No? No en las palabras Legas como la tuya Estamos volviendo A la esclavitud Porque todo aquello Que no se puede justificar Desde el punto de vista De los derechos humanos Es esclavitud No hay vuelta que darle Claro Al igual Y este proyecto Afecta a los derechos humanos En derecho hay Algunos principios Principios de progresividad Principios de no regresión Que están implementados En tratados internacionales De derechos humanos Que además en nuestro país Tienen la misma jerarquía Que la constitución Exactamente Y cuando se violan Esos principios Tal como los viola Este proyecto Porque es regresivo Digamos Se está afectando Derechos humanos Y además Tienen una naturaleza Inconstitucional La normativa laboral Por los tratados internacionales De derechos humanos Tiene que ser Progresivamente Para mejorar Los niveles de protección Que dan las leyes A trabajadores y trabajadoras Y nunca Para degradar Esos niveles de protección Gustavo Gustavo Te mandamos un abrazo grande Ya sabes Cuando tengas un lunes Sé que tus actividades Te lo impiden Muchos lunes Acercarte hasta el estudio Pero avísame Cuando tengas un lunes disponible Te venís Y charlamos Muy largo Sobre estos temas Que es apasionante Dale Lo vamos a hacer Hugo, Larry Un abrazo grande A ambos Abrazo a la audiencia Y bueno Seguimos en contacto A seguir la pelea Para que esto no se convierta en ley Seguimos en contacto Va a ser un gustazo Vamos a la próxima Un abrazo grande Era Gustavo Ciampa Abogado laboralista Integrante del Frente de Abogados Populares Y representante legal Abogado de muchos gremios